Ya está en mejor posición Y aquí está finalmente la salida de esta primera prueba En los primeros metros Gata Negra y Garbosa luchan la delantera a un cuerpo afuera en el tercero Quedan luchando Candelera y la violinista Garbosa En los primeros 200 metros despega ya a tres cuartos de cuerpo para el segundo Gata Negra A tres cuartos de cuerpo en el tercero Candelera última, cuarto y medio La violinista cuando van a los primeros 400 metros Garbosa domina ahora por un cuerpo sigue Gata Negra en el segundo pasado en 24-28 Con Garbosa al frente por un cuerpo Gata Negra al segundo a dos cuerpos en el tercero Queda Candelera última la violinista 500 metros para el final con Garbosa dominando ahora con cuerpo y medio Gata Negra al segundo Dos cuerpos cuando van a los últimos 350 metros Garbosa abre ventaja ahora de cuatro Entraron a la recta final y Garbosa sigue dominando con casi cinco cuerpos para el segundo Esta Gata Negra por fuera le amenaza a la número tres Candelera Firme en la delantera Garbosa con casi siete cuerpos cuando faltan 125 metros Vamos a ver para el segundo pero la victoria va a ser muy fácil para Garbosa Que pasó la media milla en 49-11 y ganó ampliamente por casi diez cuerpos Mantuvo el segundo Gata Negra, Candelera tercera y la violinista llegó cuarta 1-9-0-4 para los 1.100 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!